ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05 Estamos aquí en Black Ops 3, Call of Duty Team Estamos en un juego de armas, hace rato que no jugaba Es que este juego, pues tampoco es que me encante Porque es que lo que pasa es que solo tiene... Fres diferentes ¡Muérete! Bien, 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 perfecto, lo pongo arriba Espérate porque aquí la idea es llegar a 200 puntos, ¿vale? Entonces, espérate porque es que los controles de esta son a veces como raros, ¿sí o no? No, chaval, espérate Es que estas armas de este juego son totalmente diferentes Entonces te pegas la pérdida del siglo Espérate que por aquí como que viene alguien Bien, muerto, muerto, y lo vi Pero bueno, lo maté, perfecto Espérate que me estás dando Ya he muerto ¡Muérete! No, esto es una escopeta ¡Maldita sea! Pero es que... No, y viene el otro por detrás Bueno, bien, perfecto Uf, ¿hay alguien que lleva 60? Yo desgraciado soy yo, es que hay gente que es re pro en estos juegos Y yo que no juego pues tan seguido tampoco Pues por el tema que... Que a ustedes pues no sé si les gusta, chicos Y como en los comentarios no me dejan ni nada Uf, casi que no lo mato Lo mataron, lo mataron No, chaval, es que no conozco todas las armas En cambio tú me pones en Advance Warfare A jugar este juego Este modo de juego Y yo, yo, yo doy, doy, doy palo Doy palo porque yo conozco las armas Ojo, ojo, ojo Ah, sentí que me iba a disparar Bueno, vamos, vamos Porque ya, uf, ya un mal más lleva 120 No, hay gente que es muy pro para esto Y es que yo a este juego pues tampoco es que lo tengo Este juego por aquí Ven, 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 ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se fundió ¿Me lo quitaron? Bien, bien, bien Muerto, muerto Perfecto Por aquí viene otro No, chaval, ya estaba retocado No, si se acaba esta Porque ya el otro ya está por acabar Ya le faltan como cuatro armas A mí me falta un reguero Pues jugamos otra Porque esto ya se va a acabar Pero no se murió Y eso que le pegué de lleno con toda la mira No, ya el otro le faltó un reguero Pero es que aquí como que es punto de encuentro con la gente Pero es que esta arma no comprendo como funciona Carajo, si lo tengo ahí a Es que hay como mucho lag me parece La embarrada Si no, juego otra partida Y miramos a ver cómo nos va ¡Me lo quitaron! No, chaval No consigo matar a nadie O sea, antes hice cinco ahí ¿Qué pasó? Voy a caerse por allí Tengo mejor suerte por este lado del mapa Porque aquí está un completo asco No Tampoco conozco mucho los mapas Tampoco Corre por esto Vamos, vamos, vamos A ver si por aquí Es que no encuentro a nadie tampoco, chaval Por ahí hay un chico O sea, vamos por acá, míralo Por aquí Por aquí marca el mapa Pero Bien muerto Ahí poche, cago una muerte cada dos minutos Espérate a ver si no Eh, jugamos otra partida Porque esta va más o menos como para dos minutos Y me da otro Uy, muchos desgraciados Ya está ese chaval A huevo de ganar No, mira ya 290 Y yo apenas 50 No, eso que arrancaba Arranqué bien, pero Pero paila Mira, ya perdimos No, espera Te voy a jugar otra partida Eso no se vale así Ya nos vemos a ver Cómo Cómo me va en otra Porque es que hace rato Que tampoco jugaba este juego Y pues siempre se alcanza a sentir La La falta de jugabilidad, ¿no? Bueno chicos Ya estamos aquí en otra partidita Vamos a ver esta cómo nos va Eh, con otra gente Porque lo O sea, yo no sé Lo que le pasa a Black Ops Que siempre Sobre todo el 3, ¿no? Que terminas una partida Y te sales de la partida O sea, de la sala Y todo Y ya Entonces es como si Prácticamente no hubieras estado con nadie Entonces, bueno Uy, chaval Se salvó Bien, bien, bien Bueno, bueno 10 punticos Toca tratar de no dejarnos sacar tanta ventaja chicos Porque Si vieron ahorita Cómo nos ganaron de fácil Espera, tío Por aquí Tiene que haber alguien Espera, espera Por acá Ahí va a venir alguien Mira, mira, mira Por acá Suena totazón Totazón Bien Muerto, muerto Perfecto Hasta creo que es una escopeta Si no me equivoco Creo, 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 creo Que es una escopeta Ah, no Había que matarlo O sea, había que matarlo Porque es que Entonces, ¿para qué se conectan? Bien 30 Espérate, espérate Porque el primero lleva 40 Y no voy tan lejos Esta sí Creo que es una escopeta Espérate Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto No, chaval Bien, bien, bien La maté, la maté, la maté No Maldita será Bien, vamos, vamos, vamos Es que es lo importante No dejarse sacar tanta ventaja Y el que te encuentre Es matarlo Porque si no lo mata Esta sí es una escopeta Maldita sea No, pero es que no se muere Le senté 3, 4 disparos en la cara Y no se muere Maldito Espérate Que por acá Apunta de alguien Mira, mira, mira Por acá en el suelo Mira, mira, mira No me ha visto Espérate No, no, no No me vas a matar No, chaval Ya me sacaron 40 puntos No, es que así es muy complicado O sea Tú le disparas a alguien Y no se muere Mira, mira, mira Mira, mira Mira, ¿sí ves? Eso es lo que me da rabia Que es que le disparo a alguien Y no se muere Maldito Y ahora se me desapareció Maldita sea No Estas tías son un asco a veces ¿Por qué? Mira, mira, mira A veces se me desaparece No, 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 no No, hoy me mata El otro maldito Ah Casi por acá le puedo llegar Ya que es el mismo sitio Pero entonces no se espera Que alguien le llegue por detrás Maldita sea Vení Ah Chaval Espérate que creo que viene Alguien por acá Aquí confiarse en este sector Es complicadito Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo ¿Qué es lo que me vio? Bien, muerto, muerto, muerto Perfecto Creo que aquí apareció alguien Sí, miraron ¡Me lo quitaron! Bien, muerto, muerto Perfecto No, pues es que ya el primero Lleva 120, chicos O sea No No lo encontré en la jeta Bien, vamos, vamos, vamos Espérate que hay alguien detrás Aquí me marcó algo Me marcó un puntaco Bueno, vamos Es que se están dando bombeo por allí Creo que tengo alguien detrás Me pareció Me pareció que tenía alguien detrás Esto es súper hardcore O sea, te dejas dar Dios, muerto, muerto Espérate que me hagan ahí por acá Bien, perfecto Creo que me salí perfecto Para coger a alguien por acá Míralo Espérate que se me enredó un cable Ya Ah, chaval Casi la mató Pues tampoco estamos tan mal O sea, tampoco voy tan mal Porque Pues le puedo ganar Espérate que por aquí Creo que hay alguien Por acá me he marcado algo El minimapa El minimapa Espérate Mira, lo va caminando por acá Bien, bien, bien Creo que va por acá Creo que va por acá Sí, míralo, míralo, míralo Espérate que lo hace más cerca Porque es que Creo que tengo alguien detrás Creo Bien, muerto Bien, bien, bien Si mirar atrás Si mirar atrás Si mirar atrás Creo que aquí hay gente Espérate que creo que aquí hay people Espérate a ver Bien, muerto Aquí no hay nadie más No, no, no Me estoy como recuperando lentamente Espérate que creo que viene alguien No, chaval Y me mató el otro Pendejo ahí mirando para el cielo Espérate Bien, muerto, muerto, muerto Esta vaina guarda mucho lag ¿Cierto? No Tantita sea No, bueno Pero por lo menos Por lo menos Nos está yendo mejor que en la anterior O sea Es bastante Porque está por lo menos Pues me he recuperado un poquitico Espérate que por acá Me encuentro con alguien Acá Bien, perfecto Muerto Espérate que creo que viene alguien por acá Esta arma ¿Cómo funcionará esta vaina? Es que armas que yo no conozco Y no sé cómo funcionan Espérate que viene por ahí ¡Ah! Maldita sea Tenía francotirador No lo vi Bueno 190 Ya está a punto de terminarse Creo que seguir practicando Chicos O sea Realmente Estas partidas Son de solo práctica Son de solo estar jugando Fui la última muerte ¡Ah! Maldita sea Me mató el señor No sé qué Suculent Creo que fue Bueno chicos Ya saben Si quieren Jugar conmigo No olviden suscribirse Dejar su like Chicos Eso me ayuda bastante Ah no, no fui yo Y obviamente pues Les estaré avisando Para cuando enviarme La solicito Porque aceptaré más personal ¿Vale? Un saludo Desde Wotacolombia Su amigo Colgamer05 Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau